Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la suerte Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos me encontraba El calor que me pintaba El amor y la pasión El amor y la pasión No hay la pasión No hay la pasión No hay la pasión No hay la pasión Gracias por ver el video.